Estamos con aquellas personas que anuncia la novia y la corrupción que tienen en este país. Buenas tardes a todos y todas. Vemos como de manera lamentable seguimos sin vacunas al día de hoy. ¿Qué reactivación económica puede existir si no tenemos vacunas? Vemos como otros países le quitaron por completo las medidas y esa es reactivación económica. Pero cuando esté inútil, ha sido incapaz de un con recursos como el de la vacuna, no se puede hablar de una verdadera reactivación económica. ¿Cómo se van a reactivar todos los espacios, las empresas y los comercios cuando no hay vacuna? ¿Por qué está inútil? Ha sido incapaz de poderla. Porque a pesar de que los gobiernos de la República se le han dado los recursos, Guatemala sigue sin siquiera vacunar al 2% de su población. No podemos seguir permitiendo que nos siga atropiando este incapaz, que no ha tenido la capacidad de gobernador. Pero más allá, que todo el tiempo ha tenido acciones improvisadas. Voy manifestándonos por el trabajo. ¿Qué trabajo? Cuando no ha habido trabajo en este país, por este inútil que está sentado en la tierra presidencial. ¿Qué trabajo? ¿Cuántas personas se quedaron en el trabajo sin trabajo? Y los programas sociales nunca llegaron. Que los que les llegó, se los están pidiendo el regreso con denuncia del Ministerio Público, apoyado por la siempre corrupta, Consuelo Borras. A la gente del año 2000 que sale y hoy los están pidiendo el regreso. Porque no llegó de manera inteligente los programas sociales que le dieron haber llegado. Hoy nos manifestamos de manera pacífica para decirle a este que es un inútil, que no hay vacunas, que es un incapaz, y de que no podemos comemorar un día el trabajo cuando no hay trabajo. Tenemos que seguir resistiendo y mostrando nuestro descontento porque no podemos seguir como estamos, con las cortes cortadas, sin vacunas, sin activación económica y ahora pasando las cosas del Congreso de la República porque también ahí tienen una planadora. Ojalá no estemos aquí un solo por la foto sino que necesitamos con los tres jornaleros a nivel nacional y no hayamos venido nada más por la foto para que miren los trabajadores que el sindicato aquí funciona. Habría que hacerle ganas otro rostro para que estos miren nuestra inconformidad. Buenas tardes, pueblo de Guatemala, baritado. ¡Ojalá, victoria, gente! ¡Gracias! ¡Gracias!